Siéntate un momento frente a mi, oye lo que tengo que decir No me queda nada, para darte nada Me conoces bien, no puedo estar atado Tengo que partir, yo soy amor de paso Sé que te sellan tú por favor, que el adiós es parte del amor Con llorar ahora, no se arregla nada Tú sabías bien, que no era para siempre Y hoy que termino, te quiero hablar de frente Y se llegó la hora de marcharme, te juro que no quiero lastimarte Entiende que lo nuestro ha terminado, ayúdame tratando de olvidarlo No hay nada que agregar, amor lo siento Hay que voltear la página del cuento Por Dios no llores más, no tiene caso No olvides que es amor, amor de paso Quedaste otro rato junto a mi Mira que me duele ser así, porque fuiste todo Me entregaste todo Pero yo no estoy, ni quiero estar atado Tengo que partir, yo soy amor de paso Y se llegó la hora de marcharme, te juro que no quiero lastimarte Entiende que lo nuestro ha terminado, ayúdame tratando de olvidarlo No hay nada que agregar, amor lo siento No hay nada que agregar, amor lo siento Hay que voltear la página del cuento Por Dios no llores más, no tiene caso No olvides que es amor, amor de paso Y se llegó la hora de marcharme, te juro que no quiero lastimarte Entiende que lo nuestro ha terminado, ayúdame tratando de olvidarlo